El IBEX 35 cotiza con caídas por encima del 1% y ha perdido los 8.900 puntos en una jornada que viene cargada de datos macroeconómicos y en la que se cumplen tres meses desde el Brexit. En el índice español, los títulos de CaixaBank, Banco Sabadell y Banco Popular son los que más caen por encima del 3%, seguidos de Banco Santander, Banco Inter y Bankia que lo hacen por encima del 2%. Por su parte, ACS, ArcelorMittal y Repsol son los únicos valores que cotizan en positivo en la jornada de este viernes. En el plano empresarial, CaixaBank ha logrado 1.322 millones de euros con la venta de casi el 10% de su capital que tenía en autocartera. Esta operación refuerza así su solvencia con vista a cerrar la compra del banco luso BPI. Por su parte, los índices europeos se mantienen en línea con el selectivo español y cotizan todos en negativo. En el plano macroeconómico, el PMI de Francia se ha situado por encima del esperado, mientras que Alemania solo ha conseguido situar por encima del PMI manufacturero. Por su parte, el PMI de servicios y el compuesto sí que se han quedado por debajo de lo esperado. La actividad económica de la zona euro ha aumentado en septiembre a su ritmo más lento desde enero de 2014. Podéis seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.